Espero, miedo he sentido muchas veces y hoy es diferente, solo espero Que la ilusión no me traicione, hoy que vuelvo a verte Seis menos diez, puedo como ellos Si me empeño y prometo que esta vez no voy a echarme atrás No tengo miedo, hay un color con tus secretos Tú me haces en ellos, yo recuerdo De mis palabras me acompañan dentro de mis ojos Si no me ves, me haces sonido Este tiempo, de tu miedo, de tu miedo Voy a echarme atrás Tú me haces, yo recuerdo Que era mejor, me escapa de tu lado Me haces, yo recuerdo La pureza, tan equivocada Me haces, yo recuerdo Voy a echarme atrás Voy a echarme atrás Voy a echarme atrás Y ya ya ya